...de Jaramillo, la ilusión. Esta es la jugada importante. El gol del equipo uruguayo, le pega a Quiñones, se las desvía el arquero Jaramillo y se le mete al costado. Muy cerca del palo, el arquero se ve tirado a término medio, pensando que la pelota iba a ir mucho más al medio, pero el desvío en el jugador, en el central, la pelota se le mete allá. Esta es muy buena del arquero, el arquero Hichazo, uruguayo, para mí también es hombre para destacar, porque saca una pelota increíble en los minutos finales. Esta es una imagen del segundo tiempo, hoy ya lo tuvo el hombre de Ecuador, este que había ingresado, Marlon de Jesús, que se come un increíble, empezaste haciendo cosas de lujo, y acá está la jugada del empate. El equipo ecuatoriano, los pierden la saga, los pierden los buenos centrales. Carico Platero a este, al número 13, que no perdona cuando va a la pelota aérea, cabecea muy bien, buena visión para dirigir la pelota con la cabeza y el cuello moverlo, el 1 a 1. Bueno, después tuvo esta muy buena, el equipo uruguayo, en un rebote, no había nadie del Ecuador para cuidar el rebote, y este, Jaramillo figura también, el arquero ecuatoriano sacando una pelota, y esta es para no creerlo, como dice mi amigo Kiefer, esta es para no creerlo, de ahí, 20 centímetros, pierna izquierda, solamente para dejar el pie, y mi amigo te dice, por favor, Marlon de Jesús, no me maltrate la pelotita, porque, ah, pero hay una cosa, en la repetición, la toca y chazo un poquito, eso ha sido quizás, y después, y después de esta, tienen una u otra posibilidad, Ecuador, y el arquero y chazo terminen sacando la pelota, al tiro de esquina. 1 a 1, un buen partido, creo que los dos están con 4 puntos, tendrán que esperar la próxima fecha. ¡Gracias!